Ah, Carmen, se llama Carmen, se llama Cordés, se llama Carmen Bueno, pues nos vamos con el temita para mi amiga Carmen El tema de la humildad, aquí está mamacita, venga Ah, ese pinche Juan Va a ver, picha Como quiere las fotos también, perro Dicen que tú vienes de la rumba Dicen que tú vienes de la rumba Ahí está para mi amiga, punto Carmen Vamos mamacita, ahí está tu rola Dicen que contigo todos cantan Y que eres el rey del guaguanco Dicen que tú fuiste el primero Y que fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó Ahí está para el Fercho que se le perdió la cadenita Sí, Carmen, se te perdió la cadenita, dice el Fercho Ya, conmigo Déjate ya de arrogancia Ay, mira que si no recoge la lengua ahora Se te va a quedar más larga Ay, no, 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 no Que no me venga con cuento chino No me venga con tu vaina Que me hace falta Dicen por ahí Que en el país de los ciegos El cuarto es el que comanda Pero estás equivocado Recoge Ándele, Carmen Ándele, Carmen Que llegó la bola ¿Dónde está la bola? No te veo la bola ¿Qué, qué, 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 qué? Ándele, Crisalos Salsa de la humildad Yo tampoco dice para Reina Saludos para los hermanos Landa Eduardo y Ángel El Moloya del Río Ahí está también para la bicha Un saludote Se te olvidó que la humildad Y está para el impostor Reba González Ahí va Yo no compito contigo Con nadie yo tengo jaleos Que te hace falta Porque la salsa es lo mío Y traje tu bloque ayeros Ahí está para Carmen El tema de la humildad Que, 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 que La disco móvil Mor Reba Para Eva González Para las caras Va a romper el coco papá Ya que sigue papá Ok Mándame la foto Sócrame de agua Eso Con un mensaje Vengo y te digo Que vengo a cantar Escucha el consejo que te traigo Porque te amigo Que vengo a cantar Ay no, 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 no Que va No me venga con cuento chino Te vengo a cantar Escucha el coro que dice Relájate Te vengo a cantar Yo canto porque lo siento Yo soy un negrito fino Te vengo a cantar Humildad y respeto caballero No que comandar No vengo a cantar Te dije Esto es trombo ranga Eso Bueno pues hasta ahí llegó el temita de la salsa de la humildad Saludos a la familia Landa Castañeda y González Castañeda Te escuchamos en... No alcanzo a leerlo porque ya no me da mi pantalla Dice Toluco Fori, saludos para la organización Mambo 15